Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo naturalmente hablando Del atraco histórico ayer de Real Madrid al pobre Bayern A las semifinales de la Champions League del Bernabéu Otro más en su larga historia de robos en la Champions League Gol completamente legal de Matic de Ligue que hubiera sido el empate Y hubiese mandado el partido a la prórroga que el árbitro anuló inexplicablemente Vamos a escuchar lo que dijo el central holandés tras el atraco de Real Madrid A su equipo ayer en el Bernabéu ¡Vamos a por ello! Aquí estamos con Matis de Ligt, el jugador del Bayern de Múnich después de esta eliminación Buenas tardes, Matis ¿Cómo puedes explicar lo que ha pasado en los últimos minutos? Porque ya casi estabais en la final Sí, estábamos muy cerca Por supuesto ellos han apretado, han presionado Y el Madrid cuando crees que están muertos siempre tiene un último aliento Por eso el Madrid ha ganado la Champions 14 veces Eso hace la diferencia ¿Cómo has visto la última jugada? ¿Has hablado con Marcinia, que el árbitro? Sí, creo que todos sabemos las reglas Si no está claro el problema del juego, tienes que dejar jugar Y ha sido una vergüenza Ha dado con el gol de Xosolos casi por el juego Y deja seguir jugando ¿Y por qué no con nosotros? Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Thomas Tuchel En la primera entrevista nada más terminar El atraco histórico de Real Madrid al Bayern En el Bernabéu Vais a flipar Vamos a por ello Vamos con Thomas Tuchel, el técnico del Bayern de Omenich Mr. Tuchel ¿Cuál es tu sensación ahora mismo? Decepcionado ¿Puedes explicar lo que ha pasado en la última jugada? Porque lo ha visto muy cerca Sí, ha sido un error Nuestro mejor jugador que había salvado el partido hasta el momento Desafortunadamente un error individual Ha metido al Madrid de vuelta en el partido Y han tenido suerte con el segundo gol Y se nos ha negado el 2-2 ¿Cómo explicas lo que suele pasar en los últimos minutos aquí en el Santiago Bernabéu? Que los árbitros tienen su efecto ¿Estás orgulloso de tus jugadores? Sí, muy orgulloso Las palabras de Thomas Tuchel Ya lo habéis escuchado Y ahora escuchemos lo que dijo Thomas Tuchel ya en la rueda de prensa Después del robo de Real Madrid El entrenador alemán explota Vamos a por ello Señor Tuchel Eugenio Mateo para el diario Jornada de Argentina Ok ¿Qué opinión tiene de la jugada del gol? No sé si decir anulado o no anulado a Matis Delic Y de la aplicación del procedimiento del VAR del señor Marcini Muchas gracias Creo que está bastante claro y no puede haber duda De que va contra cualquier norma del fútbol moderno lo que ha pasado ahí El primer gran error es por parte del juez de línea En el tiempo extra con Alfonso Devis también lo hizo Levantó la bandera directamente Y no sé si era fuera de juego La verdad es que tengo una sensación un poco rara No sé, levantar la bandera en una situación así Nunca puedes estar seguro de que esto es fuera de juego Y tener los huevos, tener las agallas de levantar la bandera En esta situación es un error importante El árbitro tiene la posibilidad Cuando ha visto que hemos ganado el rebote Y que hemos tirado en 5 segundos Tiene la posibilidad de no pitar Toma la decisión de pitar Va contra cualquier norma, lo siento Lo aceptamos, hemos perdido Las cosas son así, pero... En fin Esto no habría pasado al revés Esto no habría pasado al revés Dijo Tuchel Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Ancelotti En la rueda de prensa Tras ser preguntado por el atraco de su equipo El entrenador italiano no sabe cómo justificarse Se lía él solo Flipante Vamos a escucharlo ¿Qué tal Carlos? Hace unos minutos ha estado aquí Tuchel Ha analizado el partido Y ha dicho que una semifinal de Champions Como esta merece un árbitro serio Y al nivel de los dos equipos Quejándose de esa última jugada De ese supuesto gol anulado Que no llega a ser gol anulado Porque el Liniers levantara la bandera antes No sé cómo has visto esa jugada Y si te parecen justas las críticas del Bayern al árbitro O son de mal perdedor Entonces la última jugada es bastante clara El árbitro puede ser que no era fuera de juego Mal árbitro pita El Liniers levanta El árbitro pita Y nosotros paramos Este árbitro Ha arbitrado la final del Mundial Es un árbitro de alto nivel Como se quejan ellos de esto Nosotros nos quejamos del gol anulado a Nacho Porque Kimmich se ha tirado Era de empujón Me estaban empujando los dos Entonces Kimmich se tira Dice Carleto Si Nacho estaba a punto de arrancarle la cabeza Hay que tener mucha cara Carleto Voy a terminar este tema Con una parte De un documental Que fue lo más viral ayer En todo el mundo Vamos a por ello Primero lo dijo Sergio Ramos hace una semana La gente dirá muchas cosas Pero yo veo que el respeto A todos los equipos no es el mismo Y en este caso Me toca sufrirlo Desde el Sevilla Y nos toca sufrirlo a todos Como sevillistas Después Álvaro Morata El martes en el partidazo de COPE ¿Te tratan igual los árbitros Jugando en el Atleti Que cuando jugabas en el Madrid? Eso Tú ya sabes la respuesta Y todo el mundo también la sabe No, pero quiero que me la digas tú Nada, ya lo sabes Bueno, me está respondiendo O sea, no Ya lo sabes Dos exjugadores del Real Madrid Que sienten Que ya no les arbitran Como antes El delantero español Ya lo reconoció En otra entrevista En 2019 Si hubieras sido Llevado la camiseta del Madrid Ese día hubiera sido Distinta la decisión Seguramente ¿En serio? Sí Seguramente Cristiano Ronaldo Salió del Madrid Y en su primer partido En España Con otra camiseta Que no fuera a la blanca Acabó expulsado Llorando en mestalla A pesar De no haber hecho nada A Casemiro No le enseñaron Una roja directa Nunca en el Madrid En el Manchester United En apenas un año Ya lleva dos Carlo Ancelotti Cuando entrenaba Al Bayern de Múnich En un partido de Champions En el Bernabéu Sufrió esa roja La tarjeta de Arturo Vidal Y esto Dijo en rueda de prensa La tarjeta de Arturo Era tarjeta Y después Los dos goles De Cristiano Eran Juegos de juego Entonces Así, así, así Así gana el Madrid Me daría vergüenza Ganar de esta manera Ahí lo dejo Por cierto Noticias de última hora El Barça Renueva a Pau Cubar Sí Hasta el 2027 Una cláusula De 500 millones de euros Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo de última hora La puerta Se harta de Xavi Y confirma La bomba En el Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana al club Acaba de asegurar Que personas Con mucho poder Del Barcelona Estamos hablando De avalistas Muy importantes Han dicho Azzar Laporta Textualmente Que este entrenador No puede seguir La próxima temporada La clasificación De Real Madrid Ayer Para la final De la Champions Fue la gota Que colmó el vaso Es más La misma fuente Afirma Que haga lo que haga Xavi De aquí a final De temporada El Elegarenses Será cesado Inmediatamente Después Del partido Que juega el Barça Contra Sevilla Fuera de casa Estaremos atentos A los acontecimientos Esta sigue De mi grandísima noticia De hoy Amigos Jules No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos 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 ¡Gracias!